En el programa de 30 minutos con Giovanni Vázquez, el tercer título Tata Charbonnier Tata Charbonnier ¿Qué carajo es Charbonnier? Eso es como chambón, métele chambón hasta abajo Ah, métele chambón hasta abajo Ah, Charbonnier Y yo soy Charbonnier, yo he visto Charbonnier Yo tengo todo Charbonnier Métele, métele que voy a romper la pista Tata Charbonnier Tita, tita, tita Tata, tata, tato, 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 tato Tu, 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 tu Ti, 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 to Tito, tito, tito No es lo mismo tomatito Que tito, tito Tito, yey Tata, tata, dejaste de guasa Por mucha guasa ¿Qué le pegaste? ¿Qué le metiste? A toda tu gente Te utilizaron Y eres fea Ancha Pelos malos Eres gorda Bajita Pero machúa Bajita Pero machúa Tata Charbonnier Te gusta el perreo Te gusta el reggaetón Contón del bueno Todo, 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 todo estaba bien Decías tú y dices tú Que todo, 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 todo estará bien Todo está bien, ella dice que ella es inocente Que ella no robó ni tampoco es corrupta Que ella no engañó ni lavó dinero Que tampoco facturó ni robó Entonces, Tata Charbonnier, tú estás presa Ella dice que no, no estoy presa, ok Ella dice que está suelta con grillete Por 20 millones que pagó Claro que pagó ella la fianza Con chavos que tú y yo le dimos A Hacienda, el Ivo y el Taz Con el dinero nuestro, ella sale a la libertad Tata Charbonnier, tatata, te echa pa' allá mucha guasa Bla, 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 bla Me escupiste en la cara con tu bla, bla, bla Deja de escribir, hablar, tanta babocería Tanta mierda, tanta babocería Que siempre tú escribí y hablas Que siempre tú deberías de ser rapera Entonces tú estás mintiendo Tú estás engañando, ilusionando, emocionando Mintiendo, engañando Tata Charbonnier la estás pagando Ahora todo el mundo te conoce Te utilizaron, eras tú privada Eras tú aparte, ahora eres famosa Ahora te conocen En Isla Verde te llevaron la guagua en grúa La policía te estaba buscando Pusieron 4 a 5 fucking guagua Y carros de guardia Todos engabanados Cuellos blancos, camisas blancas y gabanes Tú sabes con... Y la corbata y los zapatos brillados Yo les pregunté qué pasó Me quieren dar un ticket a mi carro Que está mal parqueado Wow, ellos dicen No Giovanni Vásquez, tranquilo Es que arrestamos hoy a Tata Charbonnier Ellos roncando De que arrastraron a Tata Charbonnier ¿Quién es ella? No la conocen Más que es Lucifer Ok, pero estoy aquí chanteando La estoy montando Tata Charbonnier le está charreando Ella dice inocente Si ella lo hizo mal A Puerto Rico entero Mi gobierno es malo Puñeta, no me gusta Pero ella era de mi gobierno Y la votaron, la arrestaron Le quitaron la guagua y el carro La casa y las cosas Entonces, Tata Charbonnier Mucha, mucha lata Tata Charbonnier Todo el mundo dice Tata Charbonnier Mucha, mucha lata Tata Charbonnier Mucha, mucha lata Deja de hablar tanta lata Igual que todos ustedes Hablan mucha lata Porque es un sueño y una meta De hacer el bien y nunca jamás el mal Perdona, bendice Tú puedes bendecir Y tú puedes también compartir Tú puedes liberarte Tú puedes ser feliz Tú puedes ser el delante Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor Yeah, no seas como tal choc Pero fíjate que es lo peor Oye, Tata, eso de Tato Es como Tato bien Tata bien Y en verdad, en verdad Es un tema como decir Como Pollo al carbón Tata Charbonnier Charbonnier Metele chambón Y obviamente es como Y obviamente es como Como te dije Carbonnier Charbonnier Carbón Si me falta una palabra Mala mía Fue que se me olvidó Pero sí me acuerdo Que es como Como Tato Es como una marca O Tato Carbonnier O Carbonnier Pero nada ¿Saben qué? Vamos a continuar Yo sé que estás un poco triste Y molesta Y triste y molesto Pero es momento de reír De contentarte De decir Estoy feliz Estoy viva Soy importante Me aman Yo me amo Y esas cosas son las importantes En 30 minutos Con Giovanni Vásquez Que en familia se pase bien Que si hay algo vulgar Lo corrijan Que si hay algo vulgar No permitan que Personas que no pueden Escucharlo ni verlo Lo escuchen y lo vean Y obviamente Si es familiar Que entonces Así que pueden Todas las semanas Verificar el programa Antes de compartirlo En familia 30 minutos con Giovanni Vásquez Y no te olvides Tata Carbonnier Presa por corrupción Estará libre Con la Pagando la fianza Con el dinero Que nosotros le dimos El dinero que nos robó A nosotros los puertorriqueños Tata Que salgas bien Que te devuelvan tu casa Tus cosas Y que te devuelvan Obviamente tu agua Seguimos aquí En 30 minutos con Giovanni Vásquez Para despedirme Con este gran final 30 minutos con Giovanni Vásquez Aquí En 30 minutos con Giovanni Vásquez Le quiero agradecer A todos ustedes Por haber estado aquí Conmigo Eso así Hoy Hoy Todas las semanas Siempre semanalmente Están conmigo Y le agradezco mucho Porque se pasa bien Se pasa brutal Aquí en Puerto Rico Porque el verano No ha acabado Y seguimos en Puerto Rico Pasándola brutal Así que Le habla Giovanni Vásquez Y esto fue 30 minutos Con Giovanni Vásquez Gracias Muy buenas tardes Gracias Buenas noches Buenos días Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver